¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y como otro de los tutoriales de este curso online de cómo hacer una mesa de dulce vamos a hacer un porta cut cake porta ponquecitos, porta magdalena o como lo queréis llamar, muffin también les dicen, a mi la verdad es que me encantan los cupcakes o las magdalenas o los ponquecitos o los muffins, me encantan y pues sobre todo los bonitos que son y poder hacerles un mostrador para la mesa de dulces, claro hay diferentes modelos, el más común es el de tres pisos, el que ponemos tres pisos de tabla los hay redondos, los hay cuadrados, los hay en diferentes formas yo voy a hacer este cuadrado, bueno primero básicamente les voy a ser sinceros lo voy a hacer en madera, bueno esto no es una madera, es como un cartón piedra o como un cartón prensado que lo encuentro muy muy económico, una lámina así muy grande de un metro por un metro me salen dos euros o así entonces pues me sale bastante bien y de allí he sacado estos tres, estos tres, este no porque ya la tenía así pues lo he hecho aparte pero me ha sobrado, me ha sobrado un pedacito todavía, o sea que la lámina es bastante grande entonces, ¿qué he hecho? pues con una máquina caladora que fue un fraude porque es muy difícil de usar y la verdad no pude, no pude cortarlo redondo, me costó muchísimo, por eso decidí hacerlo cuadrado pero básicamente pues es para que ustedes vean cómo se puede hacer y podemos adornar un portacood cake de una manera muy fácil, muy económica y que nos puede quedar precioso entonces, ¿qué he hecho? le he hecho para no hacerlo así cuadrado aburrido pues lo he hecho pues así como una especie de onditas o no lo he hecho perfectamente cuadrado y he cortado tres, una más pequeña, más o menos un borde de unos 2 o 3 centímetros y luego una pequeñita luego, también he encontrado estos palitos que los encontré en cosas de piñatería, son también de madera y lo que hice fue cortarlos así más o menos a la altura a la que yo quería corté dos palitos a la mitad y los otros los dos palitos a la mitad si lo quieren hacer de cartón prensado o de madera no es necesario tener una caladora con una sierra o algo lo pueden cortar lo que pasa es que yo no he querido tardar tanto para hacer eso pero también tienen la opción de usar cartón cartón convencional, hay cartones, cajitas buenísimas que encontramos que son bastante fuertes miren es fuerte y la verdad que sirve igual, a la final queda igual yo es que no sé, me apeteció hacer algo diferente y lo quiero hacer de madera me apeteció me apeteció Gracias por ver el video 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 Y ya está Y ya está Pongo suficiente Y así Y ya está 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 Y ya está